Muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos ve en la repetición a la una de la mañana como siempre es un placer que nos reciba hasta sus hogares. El día de hoy quiero saludar primeramente a mi hermoso, querido y adorado y horrible Estaf. Buenos días Estaf. Y bueno, ¿y saben por qué lo quise decir así? Porque el refrán dice por ahí esto. No todo lo que brilla es hora. Yes. Cabina, muy buenos días. ¿Cómo está mi Cabina? Hola. Bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta porque voy a hacer cuatro recetas. Es martes casero y voy a preparar una deliciosa ensalada con puros quelites. Vamos a los quelites, esos que usaban nuestros antepasados en la época precolombina y era una delicia usarlos. Voy a hacer también una sopa aprovechando que tengo quelites y que estamos en tiempo de aguas todavía. Hay mucho quelite todavía. Voy a preparar esa sopa de quelite con frijol. Y luego voy a preparar unas deliciosas gorditas de chicharrón. Tengo una gran invitada del público. Y de la cantina El Paraíso está mi compadre Beto para que preparemos una carne tártara, que bueno, no puede faltar en las cantinas. Y unos deliciosos ceviches deliciosos de pescado. Pero buenísimo este es el día de hoy. Presénteme, presentas a todo mundo. Y a mí no me presentas, ¿qué te pasa? Con ustedes, Olga Zana. Y gracias a mi querido staff. Gracias. Hoy yo quiero saludar a mi querido staff. Y el refrán del día de hoy es, barriga llena, corazón, ¿qué hacemos? Ay, ¿verdad? Es que quiero ser como tú, mi niña. Era de barriga llena, corazón, contento, no lo que dijiste. Ah, corazón, ¿qué hacemos? Está bueno, mi querido, corazón, ¿qué hacemos? Eso es. Eso, ya está nice, así. Qué bueno, ¿lo inventaste? ¿Qué te inventas las cosas? Pues yo no es por nada, pero tengo un talento innato. Yo creo que sí, sí das de que... Y ya de la casa de enfrente es tan amillable. ¿Qué haces allá? ¿Cómo que te venís? Sí, lo sé. Y a mí me tocó Emilio. Sí, Emilio, pues, ¿qué, qué, 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 qué? Sí, para que sepan lo que es tenerme y perderme. Para que sientan, para que sientan. Oye, corazón. Mándeme, mi niña. Vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Pero, óyeme, ¿no te había dejado en la plancha? Sí, mi niña, pero, ¿sabes qué? Una cosa es que yo te quiera y otra es que abuses. Yo, oye, ¿me dejas así de planchar? Hasta los calzones y Paco Muñoz quieres que planche, mi niña. Pues, claro, ya deben de ser almidonaditos. No, almidonados los deja el ingrato antes de que los... ¡Bien! Eso, hágale cuenta que no lo yo, señora. Como que no pasó. Bien con chinotes, pero bueno. Abusan. Pero quizás no estabas planchando, no estabas lavando, ya estaban lavados. Sí, mi niña, pero me dejas mucho y ya te voy a tener que cobrar por docena y hasta por salir. Fíjate aquí en el listado. Señor productor, hay que aumentar el suelo porque no quiero que se me vaya a cubrir. ¡Bienos cumpleaños! De Elisa Castillo Maldonado. De Luis Ricardo Hernández Jiménez. ¡Cris Irrano! De Luna Salún. Marta Tapia. Y Katia Alejandra Espinal Longoria. Isabela Adulfo. Y de Gloria Morales. Oye, y una amiga amiga, Betty Hernández, la platanita, también fue a su cumpleaños. También la quiero felicitar, la platanita. La platanita. Hay una platanita y un platanito. Es la esposa del platanito. Y le dicen platanita. Le dicen platanita. Ay, qué bonito. Se llamaba huevito y le daban huevita. Paquita. Paquita y paquito. Huevito y huevita. Tú empezaste, lo dices, yo soy la grosera. No, yo dije huevita, no tiene nada de malo la huevita, es el femenino de huevito. Eso sí es cierto. Exactamente. Que lo confundan con otros. Vamos a empezar a cocinar, pero antes vamos a ir a ver este tip de casa. ¿Qué dice? Ahí dice el inar, ha de ser eliminar hormigas en nuestra casa. Ay, sí. ¿Cómo eliminarlas, por favor, de una forma no agresiva, por favor, que aunque van a morir, pero no tan agresivos. No las vaya a pisar. ¡Písenlas! No. Es que no. Vamos a verlo. Si las hormigas invaden tu hogar o deseas evitarlas, pruebe este tip muy casero. Hierve un litro de agua junto con un pedazo de jabón en barra y cinco ramitas de perejil. Déjalo que enfríe un poco y después pasa un trapo mojado con esta infusión por todos los rincones del suelo. Verás cómo las hormigas desaparecerán o bien evitarás que invadan tus espacios. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, como siempre, a mi Moni. Y bueno, vamos a empezar a cocinar con los quelites. Le quiero dar las gracias al señor Enrique Olvera, que fue el que puso esta deliciosa receta. Yo buscando recetas de quelites, la pusieron en el Face y la encontré y me pareció una delicia hacerlas para usar realmente el quelite natural. ¿Sabe usted que el quelite viene del nahuatl kilitl? Planta de follaje y comestible desde el punto de vista nutricional. Los quelites son importantes para complementar la dieta. Algunos se usan además con propósitos medicinales. ¿Sabe qué contiene? Contiene vitamina C, que favorece la cicatrización de las heridas y previene infecciones. Tiene minerales como el calcio y potasio, que intervienen en la formación de huesos y dientes. ¿Y saben qué tiene? Hierro, que se utiliza para la formación de glóbulos rojos en la saca. Hay una gran variedad de quelites, berros, chipilines, guauzontles, lenguas de vaca, las malvas, los romeritos, las verdolagas. Las guías de calabaza y de chayote, el papa, lo quelite, crecen de forma espontánea, fíjate bien, en los campos. Así de cultivo, ¿para qué? ¿Para qué? Y esto misma gente lo usa como un autoconsumo. Y es una delicia. ¿Y sabe qué? Todo lo podemos encontrar casi siempre en las afueras de los mercados, donde llegan las señoras con los quelites recién cortados. Y es una delicia. Me encanta, y me encanta usarlos, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hacerla. Vamos a necesitar agua caliente hirviendo. Vamos a ponerle suficiente sal. ¿Y por qué será que cuando andas con tu novio te dicen, andas con tu quelite? ¿Será por los vitaminas y hierro? Ah, de querido. De querido, de amor. Es como la amante. Dicen que la amante es fea. Pues no, pero la amante es de amor, también puede ser. ¡Claro! Qué bueno que cada quien tiene su punto de vista, pero la amante viene de la palabra amor. Amante. Exactamente. Agua hirviendo. Y ahora sí, lo único que no vamos a usar crudos, vamos a hacer los guauzontles. Vamos a cocerles, a darles una blanqueada, unos cuantos minutos. Ajá. Y tengo agua de hielo ya lista. Ah, fría. Vamos a blanquear porque vamos a parar cocción. Ahora, vamos a hacer la vinagreta. Vamos a usar un... La vinagreta, a partir de hoy, le vamos a llamar la suegra. ¡Ay! Ay, por medio vinagre. Sí, también vinagre. Yo también opino lo mismo. Bueno, la mía ya no tanto, pero antes sí. ¡Ven! Antes sí. Ay, ya antes sí. Ay, señora, un saludo. Un saludo. Ay, sí, pero bueno. Reivindícate. Saludos a la suegra que le mandamos besos. Bueno, jugo de limón. Suficiente sal. Orgánica es el espúr. Vamos a verla perfectamente. Yo te puedo ayudar en lo que tú me digas, ¿eh? No está todo tan fácil, corazón, que mira. Órale. Y vamos a poner el aceite en forma de hilo. No, acá. En forma de hilo. En forma de hilo. Ahí, ahí, muy bien. Muy bien, te digo cuánto. Exactamente. Y así se va emulsionando todo perfectamente. ¿Ok? Listo, corazón. Muy amable. ¡Ah, sí, soy grande! Recordemos que pase una vinagreta, la mayoría de las veces son dos por uno. Dos tantos de aceite por uno de vinagre o arbolito. Anoten. Mira qué color estamos agarrando nuestro guauzantle. Vamos a probar. Mmm, deliciosa. Nos quedó buenísima. Prueba la... Mmm, mmm. A ver, a mí me enseñó... No es la misma cuchara, ¿eh? Para que sepan. Yo estoy en una escuela de chefs y me dijeron que así mejor que para que mi asquerosa boca no tocara la cuchara. Pero bueno, pero o sea, ya la vamos a descartar. ¡Ay, qué rico! Qué rico, ¿verdad? Buenísimo. Vean nuestro guauzantle. Cambió de color. Es lo único que vamos a llevar cocido en esta ocasión. Y vamos a dar un shock de agua fría. ¿Con el fin de...? Para la cocción y no se lo sobrecuesa y estén turgentes. O sea, turgentes que tengan una consistencia durita. Pero no es un al dente para que su turgencia esté fuertita, fuerte. ¿Ok? Estamos listos con el guauzantle. Lo vamos a meter muy bien. ¿Para cocción? Paramos cocción. Este es el sistema de blanqueado. Para la gente que está en la cocina le gusta este término. Ahora vamos a usar verdolagas frescas. Lo único que hicimos fue quitarle los tallos gruesos para que no sepa, Peito. Ajá. ¿Veras poniendo aquí, por favor? Ya están lavaditas. Ya están lavadas y explicadas. Exactamente. Y yo las la ve súper, súper. Así con espilacho. Aquí. Pero ya con eso, ya con eso. Son hojas de cilantro, pura hoja. Puro verde. Puro verde. Imagínate nada más como estamos usando hierro. Y voy a usar esta que se llama chaya. La podemos ver. Y le tengo que hablar bien bonito. ¿Por qué? Porque dicen que la chaya hay que hablarle lindo para que no te escalde la lengua. ¡Ay! Entonces están hermosas, están divinas. Y miren qué hermosas. Aparte están lindísimas. La hoja está hermosa. Ahí está. Hay que hablarle bonito. Hay que hablarle bonito. Dile bonita. Ay, mi niña divina. Y ponla ahí con mucho cuidado. Nosotros lo vayas a hacer. Y la ponemos de golpe. Greciosa. Así lindo. Háblale lindo. Y tenemos jitomate. Y lo único que voy a hacer es exprimir. ¿Cuántas chayas pongo? Pues, bastantitas. Bastante. Van todas juntas, mi niña. No se enojen, van apretaditas, pero allá aguantan. Sí, se van a enojar de que van todas juntas. Hay que hablarle feo a una, a ver si es cierto. ¡No! Y que Cristian la pruebe. ¿Eh? Y que Cristian la pruebe. Ya exprimimos muy bien. Y miren qué hermoso color tomó el guauzondle. Ahí es cuando nos ponía con eso, corazón. Ya. Ya le vamos a poner el guauzondle encima. Es muy importante quitarle los tallos gruesos. Sí, los tallos gruesos. Para que no les vaya a atacar a nadie. Y ya. Exactamente. Esto aquí sale este también, que está un poquito grueso. Ahora, vinagreta. Suegra. La suegra. La suegra, la echamos. Y con las manos, vamos a mezclar, es la mejor forma. Se mezcló. Ahora, lo que hago yo es untarme un poquito las manos con ese aceite y ya se me voy a enjuagar. Entonces, ¿para qué te las untas, mi niña? Pues para que se me pongan bonitas con el aceite. Ah, entonces déjatelo. Eso hace mucho las señoras árabes. Las señoras libanesas juegan mucho con el aceite y sus manos. Son señoras muy guapas también. Muy bonitas, ¿verdad? Sí. Estamos listas con nuestra vinagreta, con esa ensalada. Ay, me lo iba a tirar, mi niña, y luego me lo cobras. Mi niña, exactamente. Déjate uno, los cobran aquí. Tengo, tengo unas deliciosas jitomates en brunua. ¡Órale! Brunua es de este tamaño el jitomate, vamos a ponerlo. Eso me lo voy a prender. Tengo jitomate en brunua. Tienes, estás prendiendo desde el canal. Mucho, mucho. Pero bueno. Y unas deliciosas rebanadas. De aguacate. De aguacate. Que si hizo usted coraje, evite el aguacate. Una deliciosa y exquisita ensalada de quelites para empezar el día y aprovechar los productos que tenemos en el mercado. Vamos a ver esta cápsula de la sopa y regresamos para ver el reportaje. Quítalo, ojalá te guste. Me encantan, me encantan los reportajes. Y vamos a decir los ingredientes de esta deliciosa receta. Ahorita regresamos. ¡Vamos! Jarritos presenta la historia de la rica gastronomía mexicana. ¡Jarritos, qué buenos son! Por su elaboración y sus ingredientes, es posible clasificar a las sopas como claras, en las que la sustancia predominante es el caldo que se enriquece con verduras, salsas y adobos, que se combinan para abrirnos el apetito. O cremas, en las que los ingredientes han sido más o menos triturados y que combinados con queso, verduras y semillas, resultan deliciosas. Es tan grande la variedad de alimentos que se utilizan en las sopas, que van desde el pan hasta las hortalizas y verduras, que combinadas con huevos y arroz, se convierten en un platillo rico en nutrientes. En la cocina mexicana, es común abrir el apetito con una sopa de tortilla, de verduras, de lima o de fideo. Y acompañadas de una bebida natural, como jarritos, son el preludio de una deliciosa comida. ¡Buen provecho con jarritos! ¡Qué buenos son! Muchísimas gracias a mi querido y adorado Giovancito por haber hecho esa hermosa corona otoñal. No hay como el otoño. El otoño es donde se caen las hojas de los árboles. En otoño las hojitas y los árboles se caen, viene el viento, se las lleva y se ponen a bailar. ¡La, la, 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 la! Eso me pasa nada más a mí por andar contratando a esta asistente terrenal. Nada más Yo dije, hoy voy a cambiar Ya no voy a ser vulgar Voy a ser blanquita Y no les gustó No, está buenísimo, me encantó, me encantó Pero antes que nada, vamos a probar nuestra deliciosa ensalada A ver, chaya linda Que no me haya oído la chaya Lo que pincé de ella, dije, ay que planta tan gacha La verdad es una delicia de ensalada Vamos a aprovechar los felices, por favor Y Olga Zana nos va a empezar a presentar su reportaje Vamos allá Afirmativo para el hotel Miren nada más la seguridad que me encontré aquí en la central de Abasto Y me están platicando que hay unos caldos de gallina riquísimos Vamos a ver si es cierto Muchachos, aquí me esperan Aquí me esperan, vámonos Y estamos aquí con Panchito ¿Quién es quien prepara estos caldos? Dime, chamaco, ¿qué lleva el caldo? Este, garbanzas, arroz, hierbabuena Y la gallina La gallina, como dicen El caldo no lo hace Catalina Sino la gallina Exactamente Miren nada más con qué destreza aquí, Francisco Pum, pum, destreza el pollo ¿Qué parte del pollo es? Este es un surtido de guacal ¿Cuántos calditos te echas? Uno Pues yo ahí me anoto porque ya ves que dicen que gallina vieja se va en caldo Tú ahí dirás, mi niña, si te andas anotando Y algo, oigan, y algo que noto ¿Por qué tostadas las tortillas? Muchos clientes piden tostaditas A ver, yo la tomo Eso mero Y la pongo en el comal Ahí está, ¿verdad? Y luego le voy a dar la vueltecita Miren nada más Oye, se está pegando Ya salieron dos tortillas Jerry, mira lo que hice Y miren nada más este ramillete de hermosas flores Pues son las fundadoras Bueno, la fundadora, la señora Gloria ¿Cómo es que se te ocurre, mi niña, hacer estos caldos tan deliciosos? Es una tradición desde mis padres que nos enseñaron a hacer esto Bueno, yo aquí les ayudo a cobrar Ay, miren, aquí está la dilalana Güera, te están llevando al baile ¿Y tú, güera, también cobrar? También cobro y tenemos aquí a los clientes No crean que estoy con Pepe el Toro No, 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 el señor se llama Aquilino Sánchez Ay, ya no estás vacilando ¿De veras, Aquilino? Sí ¿Cómo te dicen de cariño? José Miguel No tiene, ay, de veras contigo, chamaco Oye, mi niño, ¿y de qué lo pides, campechano, de guacal? ¿Qué es lo que te gusta, la pechuga? La pierna y la pechuga No, pues ya estamos, ya estamos Tú di qué onda Ay, mi querida Manny Pues mira nada más el día de hoy Te traje a ti y a todo tu público Esos caldos deliciosos Caldos Don Pablo en la central de Abazo Y yo los dejo porque nos invitaron a tomarnos un caldito Y sí me lo voy a echar Claro que sí Vamos al estudio Antes de dar este delicioso bocado de este guauzontle Que es otra forma totalmente diferente de comernos Vamos a decir los ingredientes Necesitamos exactamente 100 gramos de guauzontles 40 gramos de verdolagas 50 gramos de hojas de cilantro 60 gramos de chaya 2 jitomates en bruno Y para la vinagreta necesitamos 2 cucharadas de jugo de limón 100 mililitros de aceite de oliva Y sal al gusto Y ahora sí Vamos a un corte comercial Y regresamos Para preparar una rica carne tártara Y un ceviche de pescado Con mi compadre Don Beto Cordero De la cantina El Paraíso Ahorita regresamos Estamos de regreso Y... Y... De una cantina Eso Así se empiezan estos bloques Esta semana de la cantina Poco nos es una delicia Retomar esas cantinas de antaño Poder ir a visitarlas Poder disfrutar de esas deliciosas botanas Con los amigos Platicar de los amores y desamores Con el cantinero Que es nuestro gran terapeuta Y bueno ¿Por qué no vemos este reportaje de las historias de las cantinas? Para regresar con mi compadre Beto Para preparar una deliciosa carne tártara Y un delicioso ceviche de pescado De la cantina El Paraíso Ahorita regresamos Las cantinas son lugares donde convergen la amistad y la camadería Donde nace el mundo de las ilusiones y esperanzas Donde se le desea al parroquiano Que cualquier problema que tenga Se resolverá siempre fácil y de la mejor manera En la cantina se han firmado acuerdos Planes Tratados Se han organizado revoluciones y atentados Las cantinas son templos de dos hojas Así lo escribía el escritor mexicano Salvador Novo Haciendo clara alusión al resguardo que dan las bellas puertas abatibles Que por siglos Se han abierto a los acordes musicales del guanajuatense José Alfredo Jiménez Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Estoy de regreso y me complace recibir en esta cocina a mi querido compadre Roberto Cordero Compadre ¿Cómo estás compadre? ¡Qué bárbaro! Todo lo que tuve que hacer para que vinieras conmigo a cocinar ¡Qué bárbaro! Se viene comadre Oye, la cantina El Paraíso hace cuánto que existimos? Diles nada más Hace como 65 años Y el compadre es el compadre porque su papá era compadre de mi papá Entonces ya somos compadres Entonces por eso decidimos que somos compadritos, ¿verdad? Claro que sí Y tengo una comadre Amparo que es una delicia, la verdad Y bueno El Paraíso que está ubicado en Sabino, número 245 en la Santa María de la Rivera Y la verdad es una delicia La verdad, el viernes pasado nos las pasamos ahí probando unas deliciosas botanas Que para mí ya era comida Preparar este delicioso pulpo, probar ese delicioso pulpo es una delicia Es nuestra especialidad, comadre Ese más o menos es en su tinta En su tinta Y ya Pues es una delicia Y hoy, se me hizo hasta agua la boca Vamos a preparar un delicioso ceviche De pescado Así que compadre, la cocina es tuya Yo aquí soy la pinche Me hubiera encantado de ser la pinche cantinera Pero no, soy la pinche cocinera Pero bueno, vamos a empezar ¿Qué necesitamos? Vamos a aprender de bebidas Pescado de peto o sierra puede ser Perfecto, qué bueno que nos dices cuál pescado usar Porque las señoras seguramente se la van a hacer a los maridos Sí Oye, las cantinas, me encantan Tu cantinero es un adorado Ahí fue cuando fui a llorar con él de los desamores y de los amores Me decía, no te preocupes, no pasa Exacto, todo se va y todos regresan Si te quiere va a regresar Y si no regresa, pues que se vaya Bueno, comadre, vaciamos el pescado Ya está previamente cocido con jugo de limón Muy bien Unas dos horas antes Muy bien Se escurre el jugo Ya que está cocido, se le pone sal de grano Muy bien Sal de grano, tanto que me gusta la sal de grano cocinar con él Sal de grano ¿Qué más le vamos a poner? Luego le ponemos chilito verde al gusto Eso se ve muy rico Que pique Que pique, que pique Eso se ve delicioso Luego le ponemos la cebolla Eso, aquí soy yo la pinche, rápidamente ¡Qué bárbaro! Ve nada más Le ponemos así en capitas Ah, eso se ve lindo Porque no hay como en una cantina, la verdad Y las botanas Yo por eso se me ocurrió hace esta semana Y tomate Y tomate todo en cuadritos Porque las botanas es una delicia De verdad, ahora que estuvimos el viernes, de verdad Ahí en el paraíso Una delicia Las botanas Bueno, esa mojarra que me comí de este tamaño Y luego seguí comiendo el caldito de camarón El caldito de pescado El ceviche Los pulpos La cola de res La cola de, unos tacos de cola de res ¡Qué bárbaro! ¡No, ya te compadre! No, ya hay que decirle que no ¡No, es tu compadre, es mi compadre! Tú también te andas adjudicando a mi compadre El cilantro Cilantro, muy bien Ya está, todo lo quiere Ya quiere al marido, ya quiere a mi compadre Quiere a todo mundo ¡Qué barbaridad! ¡Me tengo que andar cuidando! Ahora todo va a querer a mi Cristian Aceite de olivo Aceite de olivo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien nada más! ¡Muy bien nada más! ¡Muy bien nada más! ¡Eso es! El señor, mi compadre Beto Es el que cocina en la cantina Para que vean, para que vean ¡Oh! Si no tengo cualquier compadre Nadie puede ser cualquier mi compadre Porque tengo que tener un compadre como estos ¡Muy bien nada más! Aceitunas Aceitunas Y listo Y listo Y eso lo dejamos Se deja reposar unos 15 o 20 minutos Y ya cuando se vaya a servir se revuelve Y se adorna con aguacate Perfecto Galletas saladas ¡Mmm! Y listo Pero bueno, el compadre que es tan adorado Miren nada más Esto lo deja aquí Porque ahora nos va a preparar una deliciosa Carne tartara La verdad es un encanto ¿A poco nada más vamos a hacer eso, mani? No, vamos a hacer dos Entonces aquí está Yo dije, bueno, si nos da tiempo Voy a levantarte este tiraderito Para que veas como se está bien, bien ayudante Mmm, está acá, está acá ¿Chilito? ¿Vas a hacer chilito para la tartara o no? Ah, sí Ok, lo dejo Listo Ok Bueno, la carne tartara Es carne de res De preferencia que sea de pescueso Para que salga jugosa Ok, después vamos a encontrar la carnicería La carnicería nada más se la limpien bien Y ya Este es un kilo de carne de res Es aproximadamente el jugo de limón de 10 limones Ok Nada más de 10 limones Este, colado Lo primero, el secreto de la carnicería Es primero echarle la sal ¿La sal? La sal es lo que jala el agua Ah, me entiendes Si le echa uno primero el limón se amarga Claro Pues primero echarle la sal ¡Oh! Lo mezclamos Muy bien Revolverla Y luego se le pone el jugo de limón Se deja reposar Perfecto Ya que está así Voy a levantarte esta cuchara porque la vas a necesitar Espérame Me tardó un segundo Estoy bien buena lavando platos Me encanta De verdad Ya que Holgazán anda por allá platicando y echando novio Pues tengo que andar haciendo su trabajo Ajá Bueno Está en el rincón de una cantina Entonces ya le ponemos Chilito verde Picante también Muy bien Chilito verde Un poquito de cebolla Cebollita bien picadita No hombre compadre Que bárbaro Oye aquí platicando Yo sé que los jueves hay una super parrillada Les quiero presumir Sí Los jueves tenemos una parrillada Vieron ayer que abrí las puertas de la cantina Bueno pues así las abres la cantina Ya afuera y tal En la banqueta pone unos fogones Y hace unas parrilladas Qué bueno Qué les digo Qué les puedo decir Tenemos de todo ¿Verdad compadre? En la parrillada damos frijoles charros Damos tacos de costilla de carnero Damos tacos de roast beef Damos cecina de res Damos cecina adobada Damos choriquesos Damos quesadillas Damos quesadillas de huitlacoche De flor de calabaza Pollo a la barbecue Ay que no 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 Mollejas de res Mollejas tanto que me gustan las mollejas Creadillas de carnero Dame las creadillas tantito Pero me gustan Me gustan Bueno Entonces le pusimos la cebolla ¡Mollejas de huevo! Bueno Claro que no les hagas caso Luego La cebolla Cebolla El picante Picante Y el perejil Perfecto Un poquito perejil Un diente de ajo Muy finito Muy finitamente picado Muy bien Muy finito Oh ya bien Unas gotitas De salsa Maggi Muy bien Salsa Maggi Aquí te recibo Salsa inglesa Salsa inglesa Salsa inglesa Todo el staff callado Ya para que los tengamos callados No 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 Es porque bueno Que va raro Un huevo Un huevo crudo Ok Ni modo No pasa absolutamente nada de cuenta Que no está pasando nada ¿Listo? Y se revuelve Te voy a mezclar esto aquí ¿Quieres que te cambie un bol grande O te parece bien ahí? No Está bien aquí Tú eres el experto en la cocina Se mezcla todo Sí Y voy a tener que ponerte por ahí un platón ¿Verdad? Que la tenemos ya aquí previamente listo Ya que los revolvemos Les echamos aceitito de oliva Aceitito de oliva Ay que rico se ve eso A mí la carne tartara me enloquece Me gusta Me parece uno de los inventos Mejores dentro de la cocina Es la forma de aprovechar Y de verdad disfrutar una muy buena carne Entonces es de pescuezo ¿Verdad? De pescuezo de res Miren nada más Mezclamos todo perfectamente Y yo les quiero recordar la dirección Estamos ubicados en la calle de Sabino 245 En Santa María la Rivera En Santa María la Rivera Exactamente A dos calles del kiosco Morisco A dos calles del kiosco Morisco De la Alameda de Santa María Porque es como ubica en la colonia Ah muy bien El teléfono es por si quiere hacer reservación ¿Se hacen las reservaciones? Claro que sí 55472675 Muy bien Entonces ya lo sabe Y aparte se dice que vaya Cocinemos juntos Seguramente le va a regalar a usted Una arbarita de limón Seguramente una arbarita de pan Con tantito Con tantito carne tartara Para que vaya usted Entrando en calor Y si va Jerry O Pancho Francisco O Cristian No los vamos a recibir Porque el diablo No los va a dejar entrar El diablo El diablo Ahí estamos Les voy a contar Estamos ahí grabando Y entonces yo tengo que hacer la toma De que le abro la puerta Y salgo Diciéndoles Bienvenidos a la semana de la cantina Y de repente llega un borrachín Un teporochillo por ahí Cris Háganme cuenta Cristian No, no es cierto Y de repente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo aquí soy el portero O sea ¿Usted por qué? ¿Cómo se anda adjudicando la puerta? Yo soy el portero Entonces dije Bueno No, no Si usted es el portero Aquí yo le estoy quitando la chamba Aquí nada más Estamos aquí nada más Abriendo y cerrando esta puerta Pero llegó corriendo El diablo ahí A comedirse A comedirse A ganarse la propina Por supuesto Y esto Es mi compadre nada más Y de pepillo nada más ¿Uno es o no es? Ahora ya todo Resulta que todo el mundo es compadre ¡Compadre! 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 ¡Hola! Todos quieren ir a tu portero ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay la cabina también te está diciendo! ¡Hola! No, ni creas cabina Ni creas ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar reposando aquí Para que quede como la que te quede en la cantina? Así como que ya Como unos 15, 20 minutos Y ya está lista Ok, perfecto Miren como está Hasta dándole la formita Yo quiero decirles que El Paraíso está como a tres calles Del restaurante August De nuestras amigas Las Oaxaqueñas Acuerden que nos preparan Esos deliciosos Oaxaqueñas Está a tres A tres callecitas Oye mi niña Mande corazón de melón Estaba yo viendo al compadre Y feo no es Y más que para el... Perdón, perdón Estaba yo desde la recámara Ya nos quedé aquí a la cocina Estaba viéndolo y dije Y es bueno para el arte culinario Pues bueno Imagínate nada más Para el arte culinario Y para, ¿sabes qué? Para preparar unas bebidas deliciosas También, cochinoteo Nombre, holgazana ¿Puedes llevarte su favor a la cocina? No tinceles, no tinceles Nada más quiero saber De qué número calzas compadre Compadre Habla compadre Qué delicia Qué bien que le está preparando Y voy a presentarles a mi comadre Aquí estoy, aquí estoy Bienvenida No, no, no Cocinamos juntos La comadre Miren nada más Cómo está presentando La deliciosa carne tártara Un poquitito de oregano Y poquito orégano Las recetas, por supuesto Que nos las va a dejar Y la vamos a subir en este momento Al Facebook Para acompañar también Esta deliciosa carne Con estas deliciosas Debanadas de panecito Que hicieron estas deliciosas Manitas Ok Bueno, mi querido Yo no me importa que esté así Yo sí la voy a probar Pruébala Porque sabes que Se me está haciendo agua la boca Entonces sí, tengo mucho antojo de Revolvemos ¿Quieres revolverlo? No No, dejamos reposarnos Otro poquito Otro poquito más Para el final del programa Pero yo sí quiero probar esto La verdad a mí me encanta ¿Quieres pancito? Mira corazón, gracias Esto se come así Y miren lo que voy a hacer Pero antes Le quiero dar las gracias A mi querido compadre Compadre Y a tu comadre Que también vino Comadre Venga para acá Atrapismaz Vente comadre Ya me quería jalar Una trenza a la comadre Yo te la voy a jalar ahorita Esta es mi comadre Mi comadre Amparo la recuerdan Y bueno Yo quiero darle las gracias A los dos Por habernos recibido El viernes pasado En su cantina Muchísimas gracias Y por traernos estas delicias Muchísimas gracias Al cantina El Paraíso Muchísimas gracias Y bueno Vamos a hacer un corte comercial Y regresando Preparamos una sopa De quelites Con jarritos Y más adelante Preparemos unas deliciosas Gorditas de chicharrón Con una ganadora Más de la convocatoria Hecha vía Facebook Ahorita nos vemos ¡Bravo! ¡Arriba a los compadres! ¡Estamos de regreso! Y voy a hacer Una deliciosa sopa Con alubias blancas Y voy a ponerle De guarnición Unos quelites Asados Y lo voy a acompañar Por chile guajillo Y está facilísima De hacer La verdad Como siempre Jarritos nos dice Que las recetas tradicionales Es una delicia Pero ¿sabe qué? Jarritos puso Las mejores manzana En Jarritos Manzana ¿Qué sabe a? Manzana Porque ¿saben qué tiene? ¡Manzana! Sin más rollos Jarritos Manzana Es casi tan natural Como la ¡Manzana! Y de la mejor Jarritos Manzana Nos recuerda Que México y nosotros Somos una explosión De tradiciones Y costumbres Mezcla de sabiduría Y sabor Con Jarritos Manzana Lo natural Tiene sabor Jarritos Manzana Contiene extracto De jugo 100% natural Jugo de manzana Mexicana Esto es simplemente Lo mejor Vamos a preparar Esta deliciosa sopa Que está muy fácil de hacer Les quiero presentar A las alubias blancas A la gente Que a la mejor No las conoce Y al igual Que los frijoles Hay que dejarlas Primero por supuesto Hay que lavarlas Perdón Es cierto Primero Hay que Esculcarlas Vamos a ponerles En un recipiente Y vamos a quitarles Todas las que estén picadas O que tengan por ahí Una piedrita Luego las lavamos Por supuesto Con detergente Las enjuagamos Y las voy a dejar Reposar Durante toda la noche Y vean la diferencia Que hay Entre una y otra Esta es una alubia Ya previamente remojada Y una que está seca Vamos a empezar A preparar La saliciosa sopa Necesitamos Tantita manteca De cerdo Si usted no quiere Usar manteca De cerdo No la use Voy a poner Un ajo entero A freír Esperando nada más Que se me dé Fundo un poco La manteca Vamos a poner Un ajito Entero A que se fría Por completo A que se dore Nada más Vamos a tener Que esté dorando Y mientras que se está Friendo Les quiero recordar Que jarritos manzana La encontramos En cuatro diferentes Tamaños 600 mililitros Que lo tenemos aquí 720 mililitros De dos litros Y de lata Disfrútenlos Bien pero bien fríos Y recuerda Que jarritos manzana Nos regala La máxima calidad Lo natural Le da un toque De sabor Muy muy especial En cada momento Con jarritos manzana La vida tiene mucho Pero mucho sabor Y tú Ya la probaste Jarritos manzana No te la puedes perder Jarritos chicos Y bueno Vamos a ver Cómo se está Friendo ese ajo Y mientras que se está Friendo este ajito Yo me voy a tomar Un delicioso Jarritos de Manzana Miren nada más Qué delicia Bien frío Eso Mmm 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 Tenía sed Mmm Está frío Está delicioso Y así me gusta Bueno Ya empezó a dorar este ajito Y yo voy a agregar Mis alubias Vamos a agregar suficiente agua La verdad Ramita de epazote Que también el epazote Es un quelite Comino al gusto Y anís estrella Dos anís estrella Con esto lo voy a poner a cocer Y cuando estén listas Mis alubias Las voy A retirar Y voy a tener una deliciosa Sopa como la que tenemos aquí En este momento voy a retirar Mi anís estrella No me gustaría que un comensal Le tocara ¿Está lista? Ahora De este lado Tengo ya un sartén muy caliente Con aceitito Y tengo chile guajillo Previamente frito Vamos a empezar a freír Unas verdolagas Y unos verdos Puede ser con cebolla Pero yo decidí quitarle la cebolla Le voy a decir ¿Por qué? Porque el sabor de la cebolla Es muy fuerte Y el de los quelites Es muy suave Entonces no me conviene Tener esto Vamos a freírlos Vamos a subirle tantito al fuego Y voy a dejar cocinar Mis sopas de alubias Hasta que las alubias Estén perfectamente bien cocidas Mi sopa está lista Mis quelites están friendo Tengo mi chile guajillo Previamente ya frito Entonces estaba yo diciendo No le voy a poner cebolla Por esa razón Si usted gusta ponerle cebolla Y hacerse un taquito de quelites Es una delicia Miren nada más Quería yo que vieras Mi sopa de frijol Vamos a un espacio Porque así ya tengo Mucho tiradero aquí Vamos a poner la sopa Vamos a poner unos cuantos quelites Encima La sopa también estaba Previamente sazonada Los vecinos Los vecinos se le acaban de caer Los pupilentes ¿Listo? Y por supuesto vamos a acompañar De chiles guajillos En aritos Previamente Fritos Una delicia de sopa Muy fácil de hacer Ahora que hay quelites en el mercado Hay que aprovecharlo por favor Vayan al mercadito más cercano a su casa Las señoras de las hierbas Son las que la mayoría de las veces Traen estos deliciosos Y exquisitos quelites Ahora si si perdiste algún detalle De la receta Puedes visitar www.jarritosmexico.com Los ingredientes Para esta receta fueron 300 gramos de alubia blanca 2 litros de agua 4 ajos 3 flores de anís estrella 1 pizca de comino 1 ramita de pasote 1 cucharada de manteca O 4 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharadita de sal 1 ramita de cilantro 1 cebolla 1 kilogramo de quelites surtido Yuce verdolagas Chaya Y unos berros Sal al gusto Aceite Y 2 chiles guajillos En aros Ahora si voy a un corte comercial Y regresando Prepararemos unas deliciosas Gorditas de chicharrón Con Alejandra Gómez Que ya fue la ganadora De la convocatoria Hecha por Facebook Además la presentación final De los platillos Ahora regresamos Estamos de regreso Y es un placer recibir Alejandra Gómez Que va a preparar Unas deliciosas Gorditas Bienvenida Ale Ale Y una Ale chiquita Y una Ale chiquita Muchísimas felicidades Miquel Ale Primero que nada Mil gracias Que veniste a preparar Esta deliciosa Que mandaste tu receta Y que la verdad Te tomaste la molestia De comprarnos el chicharrón Tú y traerlo al estudio Muchísimas gracias corazón Gracias Mi niña está bien bonita Oye Que bonita niña verdad Si bien linda mi niña Y está bien embarazadita Bien No les digo lo que dijo Una horrible por ahí Pero bueno Yo pensé que estaba estreñida Pero me dijo No estoy embarazada Estás embarazada Ah bueno Es que está muy chamaquita Mi niña Mira maña Está muy niña Tiene una cara de chiquita Pero con maña de adulto Pero bueno Oiga Sara Empecemos a prepararlas Por favor Estas deliciosas gorditas Y necesitamos que Ale Cuéntanos Nada más vamos a poner Un poquito de agua Masa normal de la que compran En la tortillería Ok de tortillería Muy bien Ponemos poquita agua Muy bien Nada más es suficiente Como para que se pueda incorporar Y tantita harina de trigo No sé que sucede Pero a mi me pasa Que la masa normal de maíz Se echa a perder muy rápido Si muy rápido Cuando la combino Con tantita harina de trigo Dura más tiempo De verdad Ah pues es un muy buen tip Si tu ya lo has probado Y nos puedes ayudar con ese tip Que tal verdad Sabe Sabe la chamaca Y mientras que está Alejandra amasando Le quiero dar las gracias A la joyería Randa La verdad Por el hermoso collar Que me he prestado En el día de hoy La verdad Miren que bonito está No tendrán como para mi Uno palito o algo Tienen un zafiro para ti Igual es así de bonito Un rubí Así como tus labios carmesí Bueno Muchísimas gracias El teléfono es 5776 7471 Muchísimas gracias Y tienen una modelo espectacular No es por nada Y una página de internet www.randa B Grande Y B Grande Elba Con b Chica .com Listo Ahora sí Y mientras que tú haces eso ¿Qué te parece si te empiezo a ayudar a hacer el delicioso guacamole? El guacamolito Que es nada más machacar el aguacate ¿Se acuerdan un día que hice eso y que se levantó? Oye mi niña Mando de corazón Bueno no nada Luego me regañan No Algo iba a decir Algo iba a decir Es que le dicen la líder No No te voy a decir ¿Por qué? Porque mueve las grandes masas No sufro Yo ya sufro Yo hago Así de Oye Me asusta Pensé que iba a decir Tenga Gracias corazón Chile habanero Lo vamos a poner Es una receta Es una receta de Ale Que nos está enseñando guacamole Con poquito chile habanero Poquito Fíjate mi niña Realmente ese es mi marido Ese se lo inventó él Así Marido de Ale Felicidades Gracias por esta Él se llama No usted señorita Héctor te mandamos saludos Te mandamos Héctor Y si prendió la vacuna No te preocupes Sal de grano Por supuesto ¿No lleva limón? Pues sí Unas bocitas de alemán A mí sí me gustaría A mí también me gustaría Para mantenerlo fresco ¿Verdad? Sí Y que no Sí, mejor Ok Ahora Miren lo que está haciendo Por favor está listo de guacamole Hicimos una bolita De masa Nada más Le encajamos un poquito Los dedos Y ahí es donde vamos a poner El chicharrón prensado Uy qué dolor Qué dolor Qué pena Son unas gorras Con chicharrón Uy mira qué lindas Más chicharrón Sí Pero Manny Eso lo estaba acabando Oye ¿Qué dijiste? Me la he pasado comiendo Y hasta me voló Me volaba el chicharrón Oye Manny A mi marido Les dicen el comalito No, no quiero saber ¿Por qué? No quiero saber ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué le preguntan? ¿Puedo Manny? No 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 Y no Y no Miren qué linda gordita hizo Manny ¿Qué rico? Nada más se pone a freír Órale Yo aquí voy a Y frítanse Qué rica Guau Están rapidísimas Manny Te recuerdo Le dije ¿No tienes algo así como para poder taquear, botanear? Entonces me dijo Tengo esas gorditas Le dije Por supuesto ¿Así está listo? Pues puede un poquito más ¿Sabes qué? ¿Qué pasa que nos gusta hacer un poquito personales en este programa? Somos humildes Somos humildes Somos humildes Y sencillitos Y carismáticos Sabemos nuestro talento Sabemos nuestro lugar Pero somos humildes Exacto ¿Ya está listo? Sí, listo Bueno Miren nada más esta gordita deliciosa La gordita deliciosa Gordita de chicharrón Ven por el compadre que ya no tenemos que ir Corre Vamos por el Véngase Véngase comadre Véngase comadre Compadre ¿Qué tal? ¿No tiene micrófono? ¿Tiene el micrófono? ¿Sí tiene? Pues está apagado Puede entreprendérselo corazón corriendo No pasa nada Les quita lo que te pago Miren nada más Qué deliciosas gorditas ¿Verdad? Son like Completamente Qué lástima que Qué lástima que engorden ¿Verdad? Pero bueno Es una delicia A las gorditas no engorden Una gordita no nos hace mal al día La verdad ¿La oyeron? Mi querida Ale ¿Tú cómo la ves? Mira Ale ¿Listo? Listísimo Yo podría poner Las gorditas de la güera ¿Qué tal? Ándale No de mani En vez de las quecas de la güera Podrían ser Las gorditas de la güera Oigan pues muchísimas gracias A los dos Primero voy a empezar por las damas Mi querida Ale Muchísimas gracias Por haber venido con nosotros La verdad Están deliciosas Yo ya quiero que se emprieza Para darle una mordida Y mi querido compadre ¿Qué te digo? Pues muchísimas gracias Gracias a ustedes Para estar en el rincón de una cantina Se necesita ir a tu cantina Cuando gusten Estamos a tu torre Y jugar un juguete O un dominó Que eso es clásico Y bueno Se le produce a mi marido Que no está bien Que en las cantinas Haya mujeres Tendrá o no tendrá Tendrá o no tendrá No, no, no Ya, ya Ya, ya Que no sean las de uno Ya ves, ya ves Que dice que será cierto Que dice que los hombres Ya no están tan felices Con eso Pues yo sí he oído Muchas quejas de muchos hombres Pues que se aguante Decir que las cantinas Era como el espacio Para los hombres Claro Como que el lugar Donde los hombres Iban y estaban a gusto Podrían hablar mal Es el Power Woman Pero ya sabe El movimiento feminista Que queremos estar en todo Que queremos Entrar a la cantina Exactamente Entonces tenemos que entrar A la cantina Pero que no nos pongan A cargar un bulto de azúcar Porque eso sí No lo vamos a poder cargar ¿Verdad? Pero bueno Un placer que hayan estado Con nosotros Muchísimas gracias Miquel y compadre Un beso Miquel y Allen Gracias Olga Zana Adiós mi niña Adiós Te vas a trabajar Y vienes el jueves Por favor Mañana te lo doy de descanso Sí, gracias mi niña Ok corazón Usted y yo tenemos Una cita el día de mañana Miércoles Que la verdad es Miércoles de la Costeña Y que tal que mañana Cocinemos juntos Cuídense mucho ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Inamorando! 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 Vamos a probar esto